8 con 47, la crisis migrante genera molestia entre algunos e incertidumbre entre otros. ¿Cómo sobreviven los extranjeros que llegan a la ciudad? Queremos un permiso para podamos quedar aquí, trabajar. Uno quisiera ayudarles, pero pues ¿de dónde también? ¿Cuánto han gastado cada uno de estos haitianos hasta llegar acá? ¿Cuánto le costó a usted venir a México? Bastante, mucho dinero. Más o menos 3 o 4 mil. ¿4 mil qué? ¿Dólar? ¿Cuánto has gastado desde que saliste de Puerto Príncipe? 6 mil dólares. ¿Cuánto gastas tú todos los días para sobrevivir aquí en México? Más o menos 200 pesos diario. ¿Cómo los consigues? La familia no envía dinero para acá. Sí, traen dinero. Se ofende cuando la gente les viene a ofrecer algo y dicen, no, nosotros no pedimos. Creo que al menos estuvieran limpio porque cada vez está peor. Con el transcurso del camino, migración y la policía lo paran mucho a uno. A los haitianos y cubanos le quitan de a mil. Eso. Lo que queremos aquí es un permiso para podamos trabajar. Porque la inmigración no quiere enviarle a nosotros el papel. Y no sabemos exactamente por qué hacen esto. ¿Y tú crees que hay discriminación? Exactamente. Hay una discriminación evidente. Se sostienen con lo que les envían sus familiares. Ellos dicen gastar alrededor de 200 pesos diarios para vivir aquí en la capital del país. No. No. Gracias por ver el video.